hola que tal amigos youtubers aquí su ambiente entonces traiéndoles un nuevo gameplay de playstation 1 a los años que se ven en playstation 1 aquí con mi amigo jose luis alias jesus salúdenme pues ustedes ya lo conocen como jesus pues ya está en streaming antes y cosas así que pues vamos en esta ocasión voy a traerlo en un cooperativo como dice el título pero yo siempre hago suspenso y bueno acá traemos un juegazo del año de la pera ya que mi amigo jose luis ya lo jugó antes si a huevo me lo pasé a ver es tiempo del final dice el final del mundo alana traemos este juegazo del año de la pera solo te dicen que se acaba el mundo no te dicen nada más nada más nada más se va a acabar el mundo que era mi historia me encanta la historia de este juego que profundo no me corto las venas mucho poder y bueno obviamente jose luis me está diciendo que traigamos este ejemplo ya que el disc que había jugado este juego antes y seguramente van a escuchar ahorita el sonido del helicóptero que va a sonar un huevo fuerte y lo ponemos en normal porque hace un momento jugamos en difícil y pues me morí y ya no aparecí más así que vamos a ir en normal y pues si recuerda que con palanca lo configuramos esto con palanca para jugar más fácil estamos jugando con mando el play 4 un juego de play 1 como avanza la tecnología mira 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 recién evil digo no se escucha en helicóptero creo que esto también pasaba en el play 1 alucinaciones si? creo que si, super falso al menos estamos grabando como idiota sin audio no? pues si hace un momento esta sonando si a ver a ver vamos a ver ando más otra pantalla de cargas más que en crash bandicole de pantalla de cargas esta fue la cinemática a ver eso eso fue cinemática el nivel de cinemática es eso no la viste ala ah soy musculoso sacarla hey te fue netos de límite acá no te dicen ni que paso ni como paso Solo te dicen que te agarras a madera a sus coltodores A ver que el motor también puede sacar el motor Si para acá Entonces yo me lo llevo eso Yo me llevo el motor A ver que no puedo correr con el motor Pero sería bueno Aguantarnos esta bazooka o no Ya entonces la abrimos a golpes Entonces déjame botar esta golvada acá No creo que se rompa o no No se pierde A ver A ver A ver negro de mierda Es el Will Smith Pinche Will Smith de shit Ah no no Un cojete Patealo No sé Hay que entrar con la bazooka en todo caso Porque si no no podremos sacarlo Espérate y estos? Había dos ahí No, vamos a entrar Vamos a tener la bazooka dentro Creo que si tirabas varias veces Se rompía Se rompía Y a mejor llévala y lanza al suelo O cuando vengan esos chistosos del carro Claro Y de repente les podemos preguntar el carro A ver No sé yo tampoco Deberan palaje A ver A ver Vuela Te los toro Si se podía Que detalle Ah miren Sacamos una vida Sonó Eso como Sonaba así Sí, creo que sí se pueden sacar vidas. No sabrán que me atoriste a una rapa que hiciste. Ay, Dios. ¿Qué se muere en el primer nivel? Yo, pero por hacer especial a cada rato. ¿Cómo es especial? Círculo y X al mismo tiempo. ¡Ah, sí, con este cuchador! ¿Puedes asustar cada rato? No. Por eso si no me doy cuenta. ¡Ah, te quita vida! Claro, te quita vida. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sobre, sube! ¡Sobre, sube! ¡Me hackearon! ¡Hala, shit! ¡Tengo un héroe! ¡Tengo un héroe! ¡Aguántalo! ¡Ay, no! ¡Pero qué grande! ¡No! ¡Perdón! ¡Ay, perdón! ¡Así estábamos! ¡Es que tú también me pegaste! ¡Ay, coño! ¡Oh, shit! ¡Oh, recogió la pistola! ¡Ay, qué pasa! ¡Se me recogen pistolas aquí! ¡Claro, también! ¡Ya, así era! ¡Ya, esperate, esperate! ¡Yo me acuerdo que vi una escopeta acá! ¿Ya no se puede pegar? ¡No, ya no se puede pegar! ¡Puta! ¡La escopeta estaba ahí! ¡Tengo cero continuos también! ¡Así que no era vida! ¡Entonces qué era! ¡No sé! Un efecto de sonido Un efecto de sonido Un efecto de sonido Un efecto de sonido Creo que por puntos hacía la vida Bueno... Ah, lo bueno es que acá puedes recoger las gaseosas ¡Oh, no! ¡Mucho tumor! ¡Oh, pero por qué! ¿Por qué? ¡Mejor no ayudes! ¡Mejor no ayudes! ¡Me ayudes! ¡Cállate! ¡Eres más bonito! ¡Oh, no! ¡Ya quítale la pistola! ¡Hola! Me voy a sacar unas odas Unas odas a donde salgas Esto parece Resident Evil a veces Mejor me voy a barrer para no darte ¿Para qué fue? Ahí saqué armitas ¡Ven para acá! Sí, vivo este ¡Esperate! ¡Oye! ¡No me cambies la cámara! ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Ah, espérate! ¡Ah, espérate! Con calma, con calma A ver, me agarro el basurero Se nota que esta pared se rompe ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Esto sí se rompe! ¡Claro! ¡Sí se rompe! ¡Ah, dentro hay cositas! No me digas Que sepa había granadas Sí, sí, sí Esas granadas con numeritos ¡Aguántalo! ¡Esa es la bomba! ¡Mira ese cuadradito! ¡Ah, sí, sí, sí! También recogí la pistola ¡Bueno! ¡Chucho! ¡Balazos los agarramos! No le di a ninguno creo Estoy muy curioso Ya, ya, ya Yo te cubro, yo te cubro Si es que no te pego Yo te cubro Si todavía quedan gaseositas Una gaseosa por aquí A ver, realmente Estoy Me llevo esta caja Acá, acá también ¿Pensaste la granada? ¿Ah? ¿Pensaste la granada? ¿La qué? La granada la iba a sacar No Ah, esos eran botiquines ¿Eso que escuchaste? Sí Es de vida Ok, ok, ok Ahí están las granadas Sí, 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 sí Espérate, espérate Ya tú una y yo una pues A ver, ese vidrio también se rompe de ahí ¿Cuál? Me voy a romper a golpes ¿Eso es vidrio? Bueno, no sé lo que es, pero... Espérate, espérate, espérate Voy a recoger mi granada No, espérate Ok, ya estoy listo ya ¿Pero sé que no venían varios aquí? Sí, creo que aquí sí venían varios ¡Me da! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No puedo salir! ¡No! ¡Quítate! ¡A la boca! 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 Ahora sí te salvé ¡Au! ¡Au! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Tranquilo, causa! Tranquilo con la bala No, no soba, no soba ¡Chato! ¡Ay, puches! NPCs son rrecios todavía Ah, esos son rrecios Ni en Dark Souls ¡Chiche! Quiero agarrarlo ¡A la! ¡Yo no los puedo agarrar! Con triángulo los agarras ¿No los podés agarrar con triángulo? Sí Él no me dejaba ¡Ah, su madre! Pero yo quiero... Yo quiero tomarme la soba ¡No quiero! ¡Mierdeles! 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 ¡Listo! ¡Siguiente! A ver si hacemos... No sé... Más o menos... Un nivel por... Por video Si es que no morimos Yo sé que es difícil ¡A mí, a 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 mí... ¡Ah, no, mamá! ¿Por qué le quiero acotar? Ya, vete pa' la izquierda, vete pa' la izquierda, vete pa' la izquierda, vete, 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 acá Casi me pegas, casi me pegas, ay 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 Me agarro esto, despues la hacha ahi hay que guardarla, me voy a poner aca Buka que hay? Ah nomas se lo fue que era ahi Ahí voy a agarrar el hecho A la hora Opa no Me encontre un lingote de oro, hoy te estas muriendo Si, poco a poco me estoy muriendo Pero no hay vida Oh sorry sorry Seguro estos dejan comida tambien hay que ver Yo también saco chitos para cuidarse Eso es vida, no eso es dinero No es para puntaje Espera me voy a sacar un palo de eso Ah bueno ah si te acuerdas Claro, solo que no lo puedo sacar Saca el palo Esa Otea ese chistoso Parece esos del cine Esos si eran video los de me copié Esos parecieron los del cine No? Si, si, los del cine parecieron Pasen el palito Ayuda me voy, ayuda Tienes dos refuerzos Tienes dos refuerzos Oh shit Yo siempre te pego Pero si cualquiera no? Oh coño Tienes KFC A nomas Ah lo maté no se como Mataba a voladora Tienes dos Eh 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 Mío Ah espera espera Los dos grandotes No, 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 no Si son dos grandazos Aca ya murió uno ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Vida, vida! ¡Vida, se mete con nosotros! Tú quieres el que sobreviva ¡Ahí está! ¡Listo! Y creo que acá venía un pasadizo y después jefe, ¿no? Sí Justo por acá vino un jefe. Y había dos pistolas Creo que era una chica con garras en este nivel Dos, creo que era ¡Uy! Acá no da pistola ¡Nos mangos esto! ¡Ah, no! ¡Ya está todo el mal! ¡Ata! Vale, voy a tirar una de estas cosas ¡Ah, no puedo coger eso! ¿Por qué? De toda la gente que tienes enfrente, yo no puedo estar aquí Esa es la pistola que viene Pero pegan suave, ¿ah? No me han hecho nada ¡Oh, puta madre! ¡Oh, ya me asaste ya! ¡Fuere, mierda! ¡No me viene, carajo! ¡Oh, cochatumar! ¡Toma! ¿Sabes qué pondería tengo yo? No es mi culpa que mis personajes se han hecho ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasa acá? ¡Cochatumar! ¡Un cabezazo ese cochatumar! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Miló con la bala! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Oh, chucha! ¡Ah, no más! Espérate, que te avienten manos ¡Aqueda todo! ¡Ahora! ¡Acierro, limpio! Me encanta el injusto que es este jodido ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Nada más, ya, listo, vámonos ¡Rapidito! A ver, pero la cosa es los jefes Siempre los jefes son los jodidos Tienes que estar corriendo y pegando, corriendo, pero ni Dark Souls, wey Todo se puede con coordinación, a ver qué pasa Claro, piensa que están las chicas con garras Está el pelado Eran dos, eran más Eran dos chicas con garras Esas son jodidas, man Ese es el jefe final, bueno Me imagino, ¿no? Se va De puta madre ¡Qué profundo! Mira ese realismo Me encargo la de la derecha Son más Correndo y pegando, correndo y pegando No, 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 no No, 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 no Si esto fuera un juego de Play 4 Ya estaría rodando fuera el edificio Ahí está, ya Viene más, viene más Más chucha No, me están haciendo sabuchito Vienen 4 todavía ¿De dónde ves 4, wey? Ya, la mierda ¿Por qué haces? Porque estabas en el camino No, 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 no Ahí está La de ella Dime, mi, mi, mi Seguimos de sacrificar, mi, lo ahí para.. Oh, coña Lo que me acuerdo es que el botón de atacar con triángulo O sea de agarrar no me quites camas que manero que manero ahhh todavía me atacas sos de eso espera al aire le pegamos a alguien pégame a mi pégale pégale escucha tu mano suplex ay se pasó un lingote acá lo tengo oye que venga espera no había un botón de cubrirse no había un botón de cubrirse no había un botón de cubrirse agarramos las cositas ya se han botado ay ya no hay más vámonos también por acá por acá a orden ahí está quieren guardar el juego a huevo que sí y creo que lo dejamos hasta aquí la primera parte así que bueno obviamente espero que les haya gustado esta parte de fighting force recuerden si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chao chao no 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 no